¿Qué es el Día del Padre? Como alcalde quiero reconocer esa labor que desempeñan distintos hombres en nuestro país y en especial en nuestra comuna. Vaya mi reconocimiento, mis saludos y un abrazo como alcalde en este día tan especial para cada uno de ellos, que espero disfruten junto a su familia.